Bueno señores, estamos llegando ya a la parte final de este programa, agradecemos a todos ustedes la atención que nos han prestado este día. Quiero aprovechar al final de este programa hoy para saludar a las niñas con las que compartí este fin de semana en Azua, son niñas de Barahona, de San Juan de la Maguana y de Azua, que participan en Playa Internacional, he estado acompañándoles durante dos sábados, niñas que son líderes, yo espero que sigan hacia adelante, niñas que sueñan todas con tener una carrera, una profesión. Estoy hablando de una de las zonas donde hay más incidencia en embarazos en adolescentes. Estamos mirando un gran número de niñas en nuestro país que salen embarazadas, son embarazadas, porque las niñas no salen embarazadas, la embarazan y generalmente personas adultas y la zona sur del país es la que tiene una mayor prominencia de esto. Esto muchas veces por falta de información. Yo conversando con muchas niñas siempre me dicen la experiencia, conocen siempre a alguien que es una amiguita o que está en una escuela, que ha pasado por esta situación. Es un trabajo de mucha gente y de mucho equipo y saludo el trabajo que hace Plan con estas chiquitas, que son sobre todo líderes. Algunas de las que estuvieron en años anteriores ya están en la universidad, están cumpliendo sus sueños, pueden salir hacia adelante. También son niñas interesadas en leer. Yo noto ahí la gran ausencia del sector educativo en la lectura de los niños, cosas que antes uno veía resueltos en su escuela, que tenía acceso a libros, podían leer. Muchas dificultades con eso, uno esperaría que eso lo solucione para bien de nuestro país. Y sobre todo, niñas interesadas en saber hacer las cosas, ávidas de conocimiento, de tener chance y oportunidad. Así que gracias a todas ellas, y yo sé que algunas me llevaron mensajes de sus padres o si tiraban fotografías, yo no expongo sus rostros porque por política, digamos, de protección a las menores, pues prefiero no hacerlo. Pero sí decirles que me pasé dos días formidables, el sábado que pasó y el anterior. Ellas organizaron su propia rueda de prensa, hicieron de periodistas, otras hicieron de camarógrafas, otras de voceras, y la verdad que tuvimos una sala de redacción de muchas chicas que soñaron ser periodistas por un día. Gracias a ustedes por estar esta mañana aquí. Mañana nos encontramos cuando sean las 11. O sea, hasta mañana. O sea, hasta mañana. O sea, hasta mañana.